Por eso tenemos una deuda de gratitud hacia todos nuestros mayores y por eso también desde el Gobierno de Andalucía vamos a poner en marcha el primer plan estratégico integral de personas mayores de Andalucía 2020-2023 para precisamente fomentar hábitos de vida saludable e innovar la atención también a la dependencia y estar muy atentos a los mayores que tienen una mayor vulnerabilidad. Y por supuesto algo que también tenemos que trabajar, esa soledad no deseada que tristemente todavía tienen o sufren en silencio muchos mayores. En las ciudades más amplias lo estamos viviendo y donde tenemos que estar muy cercanos. Y también algo que es fundamental, tenemos que fomentar el buen trato a las personas mayores.